y si hasta le brilla la pintura fíjate por el paja hoy le brilla la pintura todos largos le salen mira mi curva mira qué forma salió a mí no uno más grueso que el otro que cada y que no es diferente cuando algunos hacen como que van a ser una m día y lo une como que es una m me va a querer ay wendy caroline vaya voy a tomar rega de los carros vaya voy a agarrar copias de aquí salía panto cabalitos se le ve aquí ve pero es que ustedes le dejen la curva si es por eso no wendy estos chuecos que se dio aquel día para la cena de la kenny y vos la ves así o no? si yo lo corte como se hace en griselda? no es fácil mire josé de abajo para arriba comienza ajá este carique no hace diferente ahí está mi corazón con mi corazón de ella y yo así no puedo mire el corazón de la griselda yo no puedo mire el corazón de ella de pando mire así es pando pero de buena rosa para allá tiene el corazón tiene un corazón pando pero con un buen estilo eso es pando valosa con un corazón que esté recto pero lleno de odio y de rencor vaya pues deje de odio de mi mami cindy cindy vay 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 tamia bueno muchachas que nos ha mandado a manchar pues miren este corazón un volado más grande que el otro yo dijera que lo hiciera bonito uno bonito si está bien ajá ella una vez hace la teta vos ay de verdad chino es que n y todo limpio usted el carro con su choro y su camisa es que por vazones miren el carro hierro la vamos y miren como fíjate que yo aquel día este como se llama que me fui Mi idea era ir a lavar el carro antes de irme, porque yo voy a un car wash que está aquí por Costa Azul, porque ellos ponen los carros chulo. No, pero te acuerdas donde llevaron una vez, ellos buscando el carro blanco, el creco blanco, te acuerdas, ahí arriba. Ajá, donde está la galera, donde está el muchacho, ahí no, ahí no, donde está el muchacho solito, que limpia bien bonito los carros. Ah, donde nos cortaste. Ajá, entonces y miraban y como se llama, y yo siempre voy allá porque, como se llama, porque ellos como que comienzan, entonces dije yo para poder ayudarlos, para ayudarlos. Y estaba cerrado, y dije yo, ni modo, me lo voy a llevar así, y a mi me daba pena andar allá porque todos los carritos bien limpios. El día que fuimos a Huayca, ¿quién es el chaval de ver qué es el de esos? ¡Polle! ¡No es pollo! Bueno, ¿quién le dijo? Mira, aunque sea un trapito para sacar el carro. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, mamita de vida! ¡Aquí nomás un ratito para sí! Yo le digo a la Wendy que le diga al muchacho que si le abre un volado a Ibe para que ponga una manguera y regara agua a Ibe. Porque más de vez se rega agua a Ibe, esa polvazona no se va a meter para acá. No, pero mira ahí abajo. Ahí abajo no se hacen grandes polvazones porque mojan así bastante. Y el bache ya fue de hablar nada más. Nadie quiso ayudarme, solo la Brenda me iba a ayudar y todavía estuviéramos ahí. Es que yo le digo a ella que para hacer un bache le dio cuesta, le digo yo. No, es que el día que la gente lo quería hacer fue el día que fuimos a repartir todo lo que hablabas allá. Y vendíamos todos asoleados. Solo, y la Brenda todavía estuviéramos ahí. Ya la canté, ya. Ya imaginó que como son gallitos. Más que no había ni agua, también ese día que ella lo quería hacer. No había agua, sí, tímida. No, porque yo me pongo a ser revolucionado en la calle. Y también tiene el lunar de la Wendy, ve. Cabalito, aquí lo tiene. Ahí lo tiene. Y nosotros nos ponemos a hacer revolucionado. Y nos dicen, a mí no me crean, que el niño es igualita a mi cara. ¿Está bien? A mí no me crean, a mí no me crean. A mí no me crean, a mí no me hagan más. ¿Qué le quería romper la camisa, teta? Sí. La cara de siempre. Miren, gente, ¿qué le pueden decir a la teta a ustedes? ¡Sí! ¡Ah, no! ¿Quién es alo? Miren. Ojalá no me compren una hoy para el 24. ¿Cuántas camisas no le han mandado a esta mujer? Miren. Miren. ¿Cuántas ropas no le han mandado a esta mujer? ¿Quién le han mandado a 24? Sí, yo sí, niña, yo soy popular, que lo sea. Miren, ve. ¿Cuántas ropas no le han mandado a esta mujer? Miren, cómo le han mandado a esta camisa. Ya, a ver. Hey, teta. ¿Aquí el día que fuimos a la... ¿Aquí le entra el aire en el solo? ¿Ajá? Y cuando estábamos comprando las tortas, ¿ustedes? Ahí tenían de los chorcitos esos que van a dar. Quiero ver. ¿Qué gran hoyo le han hecho a la pobre teta? No, 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 no. No, no. No, 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 ¿qué hacer con la tijera? Solo que te quede como la franja aquí No se te va a ver más Te voy a traer la tijera Bueno si se la pone ya da como que es moda Si es que todo esto Es que esta podrida Mira la paja a mi Ve No le vean cortar el brazo a la mujer muchacha No me vas a cortar para los pellejos vos Porque te descuelgo yo el tuyo No con cuidado Es que estaba en la guanda y me la regaló cuando ella Yo era pobre Vaya a ver que nosotros le sacamos camisas a la moda Ay si esta podrida Si va que esta bien podrida Es que cuando las camisas les echa lejía se hacen podrida Ajá Un dólar Un dólar Porque rápido se corta Si niño quien te ha dicho vos con tela fina No finita finita no Finita no fina de precio No fina fina de cara Si es cara fíjate No se va a caer No se va a caer No se va a caer Este tipo de tela ya la hemos trabajado Vaya a ver Yo creo que vos ni porque Se le vas a cortar la No fíjate que yo antes quería hacer como sastre fíjate Este si le dimos la mano Quiero ver teta Vaya teta te queda bien Es muy grande el hoyo vos Que bárbaro Ve Miren teta Está bien Un ganchito así Aquí háganle otro así arrugadito Para que se me vean Un ganchito así miren Agarrándole de aquí Y así se Así hombre No hombre No dejáselo soltárselo Ese es el último grito del amor No está bien Año 2024 ropa nueva Si está chivo Vaya aquí el corte de otro vez Está chivo No hombre si es que ahorita Tendiencia va a hacer eso Ah ahorita van a bajarle Modelando Ajá Voy a cambiar teta Que dice la peluda Ah ya tengo para un día Que juguemos cosas a ciegas Diablo Si te va a tapar vos Si te va a alcanzar para más rápido Si Vaya bemba Es bien La tela bien delgadita Y es que sabes Por qué le gustan Y yo estoy seguro Por qué le gustan Porque son frescas Esta camisa No es que fíjate Que uno tiene ropa No es que uno No tenga ropa Oye Gary su teléfono Vaya Su mojo está sonando Claro ese Pero uno para estar en la cama Es que Lo más viejito Lo más viejito Y es que andar uno con sus trapitos viejos Más que todo para dormir Que uno Que te ponen la copita más vieja Se siente tan rico Ajá Y no es como que duermas con aquella ropa sobrada No hay agua arriba por lo visto Parecía que no descansa uno No hay agua No hay agua Es no hay agua No hay agua Para que vengan a por aqui Que vean Con una manguera El diente Se ve bien bonito Tiene bien regadito Miren, puede ser como un pocito como cuando el agua llega y se enfoza en un pocito y ahí se riega De esta agua, miren, para reciclar Yo estaba pensando de aquí, de la ERI también